La casa es conveniente. Señora, si usted tiene la costumbre de comprar ropa usada, yo la verdad les daría una recomendación. Muchas veces estos objetos van transmitiendo algún tipo de energía negativa, algún tipo de entidad o a veces incluso maldiciones. Espérame, una de las preguntas que salta a primera instancia es si un objeto inerte, sin alma, sin vida, puede cargar energías. Mira, muchos investigadores declaran que pudiese ser algo muy difícil de realizar, pero en el fondo tu propia energía es capaz de cargar un objeto, que puede ser un pendiente, puede ser un zapato, puede ser una camiseta, con tal de hacerlo llegar a la persona que tú quieres realizarle un mal, se le daño. Y esa energía, solamente con el contacto del cuerpo, comienza a hacer funcionar esta maldición. O a veces este mal de ojo, entre comillas. Ahora, ¿hay objetos que son más peligrosos que otros? Ah, por supuesto. Digo, si yo compro un set de tazas de té, ¿es igual de peligroso que si yo compro un espejo? A ver, a la gente en sus casas es conveniente, yo creo que has dado en un punto muy clave. A la gente en sus casas yo creo que es conveniente decirles que no compren espejos usados. Porque los espejos, si bien es cierto, reflejan tu imagen, muchas veces para algún tipo de conjuro son utilizados como portales o pasillos hacia otras realidades. En donde no solamente sirven para que tú te arregles en la mañana, sino que también para que entidades de otros planos logren ingresar a este mundo. Frey, dejemos esto de los objetos que son más peligrosos.